Un lugar en el extremo sur del cono sur de América, un bosque nativo encantado, más viejo que las palabras atrapadas, indómito como el destino, lejano como los sueños, de brazos hermosos y despiadados, de piel húmeda y tierra fértil, viento y apariciones, nieve y soledad, ciclos visibles de luces y sombras, de rojos vivos, cerezas, sangre de verde plural y amarillo súbito, blanco manto de hielo pegado, labios secos, nariz escarcha, calor de efímeros destellos y días eternos. ¡Gracias!